O ruso, no sé. Sí, está en el... Porque dieron la presentación en la final de la Pro League. Eh... 5 segundos atrás. No, APT es... ¿Cómo es abajo? APT es arriba. Down. Che, se nota que... Se nota que se está jugando más Rainbow Six, viste, porque... Están sacando actualizaciones más seguido. Antes no sacaban nunca actualizaciones. Lo que pasa es que es un juego competitivo. Los juegos competitivos todos... Pará, pará que tiró el drone, compañero. Pará que tiró el drone. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer de cuenta que estamos en la final de la... Hijo de puta. Está abajo, ¿no? Sí. No sé si nos conviene entrar por acá. Por acá no hay nadie. Lo quería ver acá. Sí, a ver. Acá tiene que ver. Sí, mirá. Ah, hija de puta. Me rompió el drone. A huevo, a ver. Este es a huevo. Este es irak. No, 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 no. No hay nadie ahí. No hay nadie ahí. Yo solo quería estrenarla. No hay nadie. No hay nadie. Están disparando por la puerta. Ojo. No hay nadie. Mira que podes llegar a tus compañeros ¡Ojo LUMO! ¡Ay, a ver que chica de mierda! ¡Muy cozo de sudos! ¡Cuidado que rata muco! ¡Al lado de la puerta! ¡No está nadie! ¡Ay, con miles! Me está entragando a pico, boludo ¿Qué está haciendo a vallar a mi? ¡Pegale, sonete! ¿Querés pasarte para este lado? ¡Te juro! ¡Ah, qué asco, vos! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Bomba! ¡No! ¡Ah, aseguraron! Ahí a tu izquierda hay uno tirado en el piso Creo que yo tiré a uno ¡Está todo, boludo! ¡Bien! ¡Ah, está ahí! ¡Está a la derecha! ¡Es Hela! ¡Ay, la puta! ¡No, boludo! ¡No la arrollé! ¿Y estos dos pelotudos piensan que esto se rompe? No sé, no sé lo que hacen esto Aparte tiene a... ¡Mira! ¡Lo rompieron! ¡Sí! ¡Lo rompen! ¡Sí! ¡Porque tiene... Fuso tiene el rifle grande ese! ¡Pero! ¡No! ¡No lo matan! ¡Tiene que dividirlo! ¡Le van a hacer miedo! ¡No! 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 ¡No lo matan! 15 segundos Re perdido All friendlies have been eliminated Bro No se te escucha comina No se te escucha ¿Estás seguro? Se escucha trancado ¿Me escucha o no? Ah, ahora si Se escucha trancado Nooo, me sacaron a Doc Bueno, me pongo a él Vamos, pongo mira ¿Por qué no puedo? ¿No tengo el Season Pass? Ah, sí Ya Me pongo mira Como quiero Mira, por un chico Creo que estaba en el trigo Barricade la habitación Tenemos que proteger el Container Biohazard No te escuchas, no te escuchas No te escuchas No te escuchas ¿Vos te fui a reforzar arriba? ¿Conviene? Sí, sí ¿Para hacer lo que? ¿Para hacer lo que? Me falta una caballera me parece La caballera loca Es caballera en directo para mi, ¿no? ¡Que gasco el ruido que hace el coso de Ela! Si Ese me hace gracia No me pasa, no me pasa Uh, que lagazo me pego ¡Vamos! Vale, atentos a las ruidas Eh, entran Por el otro lado Me dio algo Me dio experiencia de algo Pero no... Si, está ahí Me salvaste la vida, boludo Me asome y justo vi la cabecita de él ¡Ojo! ¡No, no te acerques! ¡Está el Franco! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿Mataste al francotirador? ¡Ah, no! No te acerques, no te acerques ¡Está ahí está! ¡Se metió en la escalera! ¡Se metió para afuera! ¡Metió para afuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo saca todo! ¡Vos! ¡Tengo más asistencia en esta partida, boludo! ¡Vamos! ¡No, me mató! ¡No, me mató! ¡No, me mató! ¡Vale Doc, no! ¡No, me mató! ¡Vale Doc, no! ¡Porque se pusieron los chutes antes! ¡Será bovito! Está retocado el pozo. 10 de vida tiene. ¿Dónde está? ¿Para qué lado está? Listo. Bien, conviene calladito y se fue por otro lado. ¿Por qué no habla? decía yo. ¡Ayuda 7 boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡Ayuda 7 boludo! Nunca estuviste tan tranquilo. ¡No! ¡Sacate el fuse, puto! ¿Me pongo un termite? Como usted es delicante, hermano. Si tenés termite, mejor para mí. A huevo. ¿Me sabe qué? No, este no. No, este no tampoco. ¿Qué hizo falta, che? Quería ponerme... ¿Cómo era este? ¿A Pulsoa? No, Pulsoa no. Armazazo. Pulsé, era Pulsé y no Pulsó. ¡Pulsé, defensor idiota! Igual, pero capaz que se cambia, viste. Yo teniendo Ashe de enemiga, pero me cambio. No. Me iba a poner a Martillito, pero no me... Estaba al lado. De raste de color. Le erré de color. No, si era... Estaba en el mismo equipo. Igual. Eh, del mismo. De raste de máscara. Es del... Servicio... Aéreo. No me acuerdo que iba a ir, hermano. Si, son este... Locate the Biohazard container. La película. Estaba en la película. 6 días. Estaba muy buena esa película. Evo. Ajá. Si. El... No sé si vos viste... ¿Quién? ¿Cuál? ¿No está acá? La p... No sé si te escucha, Combine. Se escucha la vida... ¿Dónde están? ¿Y si vienen? No puedo creer. ¿Vienen de arriba, de abajo? Y no marcaron el... ¿Coso? Me muero. No. Arriba en esta. ¿Vale? Arriba en planta alta. En la mesa de... Me rompieron el drone por este lado. Ah, me rompieron el drone. Nooo. Mira, me rompieron el drone. Si, te ayuda. No, no, no. Voy a buscar el también. Ah, no tengo... Drona Contáner Biohazard Ah, esta aca al lado nomás Jue como combine Ah, esta destilado Mierda Ah, me pego un lagazo importante Combine, juegas solo Hola Hay una a la derecha Enseguida de la escalera a la derecha Pasa que estamos todos juntos aca Que con estos alambios me van a disparar Ah, entré a saco boludo Ah, estaba el Smokey No puedo tener tantas ayudas Ahora, yo no se porque usan humo A mi no me gusta el humo Yo no veo tampoco Es horrible Ah Se escucha Se te escucha la guiada ¡Ay! Quería mandarla a Drift Pero quedaste quieto Queda este solo nomás Otra vez vos, la puta madre ¡Inclinate para el otro lado! ¡Inclinate para el otro lado! ¿Qué importa? ¡Y dale con el humo! ¡Qué botija! ¡Agárralo este vos! ¡Qué miedo que tenés por favor! ¡Qué miedo que tenés por favor! ¡Tiene un arma de 100 balas! ¡Tiene un arma de 100 balas! ¡Pas que recarga! ¡Pas que recarga! ¡Pas que recarga! ¡A mi también! ¡Oh! ¡Si! ¡A los dos! ¡Ah! Lucho! ¡Comprate un hito! ¡Ahí! 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 ¡Ahora sí! ¡Ela o lesión! ¡Ela o lesión? ¡Ela o lesión? ¡Lesión! ¡Papkan! ¡Y se pone a Ela! ¡Dejalo boludo! ¡Poneta lesión Lucho! ¡Ah! ¡No! ¡Iba a elegir a Mira! ¡La re puta madre! ¡Manga de manco! ¡Va! ¡Ojo! ¡Si! ¡Mirá! ¿Sabés qué? ¡Aca me manda la mejor! ¡Oh! ¡Aca te podés quedar! ¡Aca en esta esquina! ¿No? ¡Pero si la pongo al revés! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Falta reforzar ahí! ¡Voy voy voy voy! ¡Yo voy voy! ¿Vos tenés? ¡Si! ¡No podemos parar al lado de esta! ¡Ojo el francotirador! ¡No tengo otro! ¡No! ¡Nooo! ¡No! Dejé tirada a Dash! ¿Dónde? Ahí pasaba para tu derecha De ahí para tu derecha Ahí a tu derecha de vuelta ¡Te mata el humo! Ahí, ahí ¡Ojo que hay dos! ¡Está Ivana también! ¡No! Tengo que explotar el C4 y me voy a pegar un cagazo ¡Bueno Lucho! ¿Tenés otro? si, si, si buena Lucho no, 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 no esta ahi, combina al lado Lucho combina ahi, esta en el huequito a la izquierda es el franco de tirador bien ah, la que hizo Lucho la escopeta automática boludo, tres asesinatos, ocho ayudas donde se vio ocho ayudas osea dame una baja por lo menos te cambio las ocho asuda por cuatro bajas este usa el Fuse si no lo sabes usar el Fuse no, comí ni me saco a alguien jajaja, jodete para algo tenia, como era shin? no, shun shin 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 salame y shin atún no, pueden estar mucho pero tengo yo a Ivana No, por la escopeta No, no te saques Ash Se saca Ash Es un idiota Es lo mismo Es para matarlo No es lo mismo Montagne lo tiene para romper Mejor que Si vamos de caso Montagne tiene el escudo Tiene granadas No, humo tiene Están acá en principal ¿Dónde estábamos nosotros? Esto es agudo, le vamos a romper todo En 5 segundos para la insertión Ah, pero mi escudo Bueno, vamos a dejar que combine Dale Para eso tienes el escudo Jajaja Vamos, a huevo Si te levantas No sé si vas a ir agachando No, anda parado El escudo te cubre todo No, mira donde puso el puse Ah, pero sos un pelotudo Te pudo Te pudo disparar Acá no hay nadie ¿Estás con el drone o de él? Si, lo tengo ahí Pasa que hay Hay un mute ahí abajo de la puerta De esa No hay un mute ahí abajo de la puerta A la puerta No hay un mute No hay un mute ¿Para lo mataste? Pasa que estamos todos acá Lo maté al fusel Me podrió Me voy a aguantar que cuando se vaya el humo Hijo de puta Se va el humo y sabe como entro A los kamikaze, ocho balas Se muere Lo que pasa es que si le tiran una granada Cagamos nosotros Correte un cachito Combine, correte un cachito Correte Combine No, te tenias que haber corrido antes Si te corrias a la izquierda No, no, no te tenias que mover Este Montagne, mirá Nooo La perdimos por idiotas La perdimos Nooo No se te escucha, conviven Yo me mandé 3 bajas y 9 ayudas La de like No se te escucha, conviven No se te escucha, conviven No se te escucha, conviven